Hola, hola, soy Pérez de Llano y te traigo 5 pics que no puedes dejar pasar para meterlos en tu parlay de la semana 6 de la NFL. Y obviamente te recomendamos que metas tus apuestas en nuestra casa preferida, cariente.mx. Usa nuestro link que les ponemos en la descripción y registro. Aparte si eres usuario nuevo, cariente.mx te regala 400 pesos sin depósito y les van duplicando ese primer depósito hasta 3 mil pesos. Así que disfruta hoy mismo de esta promoción que traemos para ti para que así le metas más emoción a los partidos de la NFL. Así que vamos con los pronósticos. Así que iniciamos con el partido de los Browns de Cleveland visitando a Pittsburgh. Pittsburgh es un equipo bueno pero no es excelente y tiene pocas probabilidades de permanecer invicto por mucho más tiempo. Recibir 3 puntos y medio en un partido con una minúscula multitud es apartado. La semana pasada los Browns ni sintieron la pérdida de Nick Schaaf consiguiendo 124 yardas terrestres y 32 puntos contra la defensiva de Indianapolis que llegaba como la número 1. También los Browns se ubican en el cuarto lugar en las notaciones de la liga con 31.2 puntos por partido. Del otro lado tenemos que admitir que los Steelers le deben su récord de 4-0 a su fácil calendario. Donde se han enfrentado a los Giants, Broncos, Texans y Philadelphia. Y han viajado solo una vez. Por lo que aquí nos gusta que los Browns le den batalla a Big Ben y tomamos los 3 puntos y medio. Para el segundo partido tenemos a Denver contra Revencaterra. Este pick está muy bueno. Empezando porque es muy posible que Cam Nieron salga de nuevo a la cancha. En segundo lugar los Pats tienen un buen juego terrestre y una fuerte defensa. Mientras que Denver no tiene nada de normal. Y parece que van con todo para conseguir a Trevon Lawrence en el próximo día. Por lo que aquí tomamos sin pensarlo dos veces a los Pats a menos 10 puntos. Para el tercer partido tenemos a los Bears visitando a los Panthers. Aquí tenemos que considerar que la defensiva de los Bears está jugando muy bien. Y si a eso le agregamos que Nick Foles escuvo más que desde la semana pasada contra Tampa Bay. Hace que nos guste Chicago para dar un buen partido. Del otro lado de la ofensiva de Carolina va a pasar momentos difíciles contra la buena defensa de los dos. Así que vendemos a los Bears a 2 y medio de nuestro parlay. Para el cuarto enfrentamiento tenemos a Green Bay visitando a Tampa Bay. Parece extraño basar un pick a un enfrentamiento de coreback y que no resulte el agador para Tom Brady. Pero aquí hay un poco. Y es que Aaron Rodgers con sus 13 pases de touchdown y 0 intersecciones lo dice todo. Mientras que Brady se comienza a ver muy inconsistente. Green Bay también llega como el equipo más descansado con 13 días libres entre partidos. En comparación con los 9 que tuvieron los Panthers. También el promedio de su ofensiva es de 6.83 yardas por jugada. La cual supera fácilmente el de Tampa Bay con 5.6 yardas por jugada. Lo cual es la número 21 de la liga. Por lo que tomamos a Green Bay a menos 2 puntos. Por último metemos el duelo de Sunday Night donde los Rams visitan a San Francisco. Los Rams han tenido un comienzo de 4-1 con su única derrota ante los Bills por 3 puntos. San Francisco está luchando por su vida y el equipo está muy golpeado en varias posiciones clave. Incluida la posición de coreback. Del otro lado de la moneda los 49ers fueron derrotados en casa por los Dolphins la semana pasada. Ahora se enfrentarán a un equipo de los Rams que está haciendo un gran trabajo repartiendo el balón. Mientras ejecutan tremendas jugadas. También Los Ángeles ocupa el tercer lugar en defensa contra anotación. Permitiendo solo 18 puntos por juego. Y también tienen el segundo lugar defendiendo los pases. La línea defensiva de Los Ángeles debería forzar 1 o 2 pérdidas de balón cruciales. Por lo que tomamos a los Rams a ganar este partido. Así que con esos 5 picks nos da un parlay con un momio acumulado de más 2.500. Por lo que al apostar 200 pesos a este parlay estarías cobrando 5.291 pesos. Claro, esto postando en la página de caliente.mx para que usen el link que les dejamos aquí abajo en la descripción. Y así le metan más emoción a los partidos de la NFL con los picks de Cash and Gold. Para más pronósticos suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo soy Pera Rellano para Cash and Gold. Muy buena suerte. Muy buena suerte. Muy buena suerte. Muy buena suerte. Muy buena suerte.